Algunos han planificado su viaje familiar o entre amigos y hay otros que todavía lo están pensando, todavía no saben a dónde poder ir aprovechando el fin de semana largo. Bueno, a continuación vamos a darles algunas recomendaciones y algunos destinos, quizás los más visitados y también hay otras alternativas de lugares que no son visitados, pero que podrían ir aprovechando estas fechas y pasar un buen momento. Vamos a conversar con Cecilia Rojas, ella es gerente general de la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y me imagino que siempre en estas fechas ustedes son consultados por las alternativas que nos pueden brindar para poder aprovechar estas fechas, estos días libres y poder ir de viaje. Efectivamente, generalmente en esta fecha, bueno, el año pasado, por ejemplo, teníamos más o menos un promedio de un millón de personas que salieron a recibir el año nuevo en otros destinos. Este año es más o menos un millón doscientos, quiere decir que se ha incrementado un poco. Y bueno, los destinos más visitados generalmente son Paracas, que más o menos tiene un promedio de como 50 mil personas que van a estar recibiendo entre alojamiento, paseos, tours y... ¿Por qué este es el destino preferido? ¿Por la cercanía? Bueno, básicamente porque en año nuevo, no sé si la mayoría de personas busca el mar, busca un poco de relax. Entonces, tenemos a Paracas, que ahora tiene una infraestructura hotelera bastante amplia, muy buena y además el atractivo de las Islas Ballestas y también el hecho de que es un lugar de relax, ¿no? Y tienes buena comida también, porque al sur, Chico, también tenemos muy buena gastronomía. Entonces, es un lugar preferido, ¿no? Sí. Y también tienes... O pueden hacer diversas actividades. Claro, tienes también turismo de aventura, tienes buses, tienes arena. Entonces, ahora que está tan de moda el Zambor, sin embargo, hay que hacer la recomendación de que aquellas personas que viajen traten siempre de buscar un operador formal para evitar algunos accidentes, ¿no? Que se dan cuando hay informales. Eso básicamente, ¿no? Igual que con los servicios también, ¿no? Que tomen servicios formales, que ahora es un poco más simple poder ubicarlos a través de un RUC, ¿no? Que puedes buscarlo simplemente o también a través del directorio de prestadores de servicios turísticos que tiene el Mincetur, ¿no? Que puedes accesarlo fácilmente y darte cuenta si el que te está dando el servicio es un operador formal para que no tengas ningún inconveniente, ¿no? Eso es muy importante porque hay mucha gente que tiene este temor, ¿no? De que prefiere no viajar porque existe el riesgo de si podría pasar algo, si los servicios que te van a brindar son seguros, son confiables, si te venden gato por liebre. Entonces, eso es importante para poder tener en cuenta estas consideraciones y poder ir viajar tranquilo, que es lo que uno espera. Sí, claro. Y disfrutar de su experiencia, ¿no? Incluso con la familia. Y también, claro, está la recomendación, por supuesto, de los que viajan con sus movilidades, ¿no? Que las verifiquen antes para que no tengan inconvenientes en la carretera, ¿no? El SOAT, el seguro y todo eso, ¿no? ¿Qué otros destinos son más visitados en estas fechas? Bueno, tienes también las playas del norte, ¿no? Máncora, Punta Sal. En estas fechas está, pero abarrotadice. Así es, ¿no? Porque como ya sabemos, bueno, el tema del año nuevo siempre es un poco más relax, diversión, ¿no? Pasarla bien. Y la playa es un buen lugar, ¿no? También hay que dar sus recomendaciones en el tema de playas, ¿no? Porque hemos visto algunos inconvenientes porque las personas a veces entran al mar algo tomadas y luego tenemos problemas, ¿no? Eso sí hay que advertir. Aparte, en el norte hay muchos lugares de entretenimiento, ¿no? Exactamente. Aparte de las playas y aquí es un espacio donde incluso se hacen muchos conciertos, hay discotecas, hay en realidad lugares para todos los gustos. Así es, es cierto. Entonces, es mejor tener un poco. Y bueno, también la ventaja del norte es que si tienes un poquito más de tiempo, puedes también ver algunos lugares turísticos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Cajamarca, si bien es cierto, no es playa, es un lugar muy bonito, muy tranquilo, donde tienes mucha buena gastronomía, bastante campo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque, claro, 28 de julio, fiestas de fin de año, hay gente que busca diversión, pero hay otras personas que aprovechando el fin de semana a largo lo que quieren es descanso, tranquilidad, conocer otros destinos, buscar tiempo para desconectarse un poco. Ahí, en ese sentido, para gente que prefiere esta opción, ¿qué lugares podrían visitar? Tenemos, como te digo, Cajamarca, que es un lugar muy bonito, que tiene muchas posibilidades para la familia y que no es tan caro. Y también tienes el norte, ¿no? Tienes Trujillo, tienes Chiclayo, que tiene mucho atractivo cultural. Y, bueno, el que tiene un poco más de tiempo y quiere un poco más de emoción puede ir a Cuelap, que ahora está tan interesante el destino. Esto, y tienes el teleférico, bueno, ¿no? Que es una... Que es una... Que es una...